Música Antes de iniciar el evento que tenemos el día de hoy, que es un evento básicamente con nuestro equipo de voluntarios para iniciar el proceso de recolección de firmes. Y nosotros, como se hablan muchos de ustedes, anunciamos nuestra intención de postular en nuestro nombre y por supuesto nuestras propuestas a la Presidencia de la República ya hace algunas semanas. Y simbólicamente lanzamos esta iniciativa en el departamento de La Guajilla, en el municipio de Uribia, que es el municipio más al norte de Sudamérica. Y particularmente en el municipio más densamente poblado por una etnia indígena, el pueblo indígena Huayú. Y también ese municipio, por aquí, se exporta buena parte del carbón del país. Sin embargo, es básicamente el espejo de la mayor parte de los municipios de nuestra región y de nuestro país que poseen riqueza en sus subsuelos, que son plataformas de exportación de hidrocarburos o de combustibles fósiles. Y es que, finalmente, en ese modelo de economía en clave, solo unos pocos, pocas personas pertenecientes a élites económicas se benefician versus la situación de la mayoría de la población debido a incondiciones de pobreza, de inequidad, de desigualdad social. Pero también ese municipio, muy parecido a buena parte de los municipios del Caribe, entidades de la periferia colombiana, afectados por élites políticas que se han apropiado de los recursos públicos a través de su control en la esfera pública, en los gobiernos territoriales. Quisimos, entonces, poner en evidencia, a través del lanzamiento de esta candidatura, ese país que queremos dejar atrás para trabajar todos, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho compromiso, por un país donde todos que paguen, por un país incluyente, por un país donde las diferencias nos hunduzcan, que nos matemos, por un país donde se distribuya mejor la riqueza, donde haya más oportunidades de empleo, por un país que cuide su biodiversidad, que respete la naturaleza, que la preserve para las actuales y futuras generaciones, por un país con un Estado más democrático, con un poder más equitativamente distribuido en todo el territorio nacional, y por un país donde las personas que vivimos en las regiones y que nuestra vida discurre aquí, estamos contentos de que aquí sea, así sea, nos queremos que efectivamente los ciudadanos que viven en las regiones de nuestro país tengan las mismas condiciones en términos de calidad de vida, de buen vivir que los ciudadanos y ciudadanas que viven en algunas de las grandes ciudades colombianas ubicadas en el centro del país. Pero finalmente esta es una propuesta para todos los colombianos que bien de los sectores populares, los de las clases medias, están anhelando que las cosas cambien y que haya una buena oportunidad para que así sea, después de casi 53 años de conflicto armado en Colombia, que empiece a hacer terreno este conflicto por un proceso en el que se ha denominado un post-conflicto y que debe dar paso, por supuesto, a profundas reformas que nuestro país reclama hace muchas décadas. Bueno, sin continuar profundizando en alguna de nuestras ideas generales, pues decía que estaban aquí disponibles Atiquiwa y yo para la ronda de preguntas. De paso, pues, quisiera hacer una muy breve presentación de Atiquiwa, que es una mujer comprometida no solamente con las causas de la mujer, sino también una hija de la Sierra Nevada de Santa Marta, una indígena del pueblo huayú, que tuvo la oportunidad de estudiar en Bogotá y de trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá desde el Consejo de la Capital del País, defendiendo con mucho compromiso los derechos de la naturaleza, los derechos del agua y el acceso a los ciudadanos al agua y al mínimo vital, que es la gran autora de esta idea que encarna, por supuesto, una propuesta de equidad, una propuesta solidaria para las personas que piensen que aún en la grande surfe carecen del acceso a servicios públicos con dignidad. Pero también ella es una persona que se ha comprometido con la defensa de los derechos de la naturaleza, porque precisamente si nuestro país, queremos que sea un país sostenible, tenemos que entender que el territorio, la biodiversidad, las plantas, los animales y el hombre son una unidad y precisamente como unidad debemos garantizar los derechos de cada uno de estos actores para que, por supuesto, tengamos bueno, no solamente calidad de vida, sino que podamos convivir armónicamente en nuestro territorio, en este espacio vital. Para mí es un honor, para todos nosotros, en el equipo de Florida, contar con Ati Kibur, con sus ideas, con su compromiso, con su propuesta, con su visión del país, con la visión que ella, también nos presenta, nuestros hermanos mayores, de los numerosos pueblos indígenas que han sido confinados, inclusive a territorios muy reducidos, como que inicialmente poseían, recursos que están afectados por la minería extractiva, por el fracking, por la explotación capitalista depredadora de nuestros recursos. Esperamos también que haya un desarrollo armónico en Colombia y contar con Ati es garantía, especialmente, no solamente en nuestra propuesta, sino en nuestra apuesta a la presidencia de la República que podamos impulsar luego cambios que garanticen precisamente estas ideas que nos unen y precisamente andar juntos a partir de cuando decidimos comprometer este trabajo. Así que para nosotros es un gran honor y por eso queríamos estar aquí en nuestra ciudad, en nuestra tierra esta hermosa ciudad que está al pie del mar Caribe, de esta inmensa montaña la más alta de la orilla del mar, allí donde Ati nació compartir con con ustedes esta esta forma de esta por eso. A partir de este momento damos inicio a las preguntas. Agradecemos por favor que las preguntas sean buenas y buenas y que se presenten en medio de las cuatro veces. Hola, buenas tardes. Bueno, muy brevemente en principio habíamos anunciado cuatro millones de firmas porque íbamos a proponer una iniciativa popular legislativa reformatoria de la Constitución pero como nuestras propuestas algunos periodistas las han escuchado y iremos a profundizar en ellas no solamente están asociadas a la modificación del modelo económico de nuestro país sino también a la estructura social a la estructura ambiental e institucional oportunidades en materia nos correspondientes en presentar varias IPLs y obviamente eso se volvía un asunto absolutamente engorroso por eso por diversas recomendaciones decidimos concentrarnos solamente en la recolección de firmas con lo cual para acreditar nuestra inscripción necesitaríamos algo así como 387 mil firmas pero estamos esperando recoger alrededor de 2 millones de firmas es la meta máxima que nos hemos propuesto y a partir de ahí obviamente radicada esa firma continuamos en nuestro proceso de campaña para el caso de la ciudad de Santa Marta que tiene un potencial de alrededor de 326 mil personas aproximadamente registradas en el registro electoral en el registro electoral entonces estamos aspirando como mínimo a recoger entre 160 mil y 180 mil firmes San Marius San Marius que decide haber respaldado esta iniciativa de la presidencia de la República Buenas tardes y al otro candidato ¿cuál es el número de aspiraciones de firmas de procesos de colegios de firmas que tiene en mente ya que sabemos de lo que hubo que hubo por su ciudad la candidatura de Rafael Martínez? yo no me meto en nada donde no esté mi corazón así que cuando recibí la llamada y esta propuesta yo dije wow es que déjame pensarlo porque una propuesta así no se la están haciendo uno todos los días aquí además no soy yo sola no es una decisión personal yo tengo que contar con la opinión de un equipo que me ha acompañado pues en mi corta carrera política pero hemos dado unas batallas importantes yo fui la primera mujer indígena electa al Consejo de Bogotá eso no fue fácil ¿no? mi familia fue víctima del desplazamiento fui la consejal más joven de la capital de París pero un país virreinal centralista patriarcal colocar una agenda basada en el agua basada en las semillas en la diversidad entonces le dije tenemos que subir a la sierra y hablar un poco los mamos que quieren conocer y así fue hoy vamos a la sierra lo escucharon y lo primero que tengo que decir es me seduce el buen vivir un programa de gobierno que hoy avanza en Santa Marta porque vivir bien es vivir en paridad vivir en reciprocidad y complementariedad un hombre que piensa que es importante que en su proyecto la mujer tenga un lugar por supuesto que es un hombre con otra sensibilidad es que este país mi país son mujeres y mujeres muy importantes para construir la paz mujeres que tienen prioridades sus hijos que tienen sensibilidades entonces por ejemplo se ve muy maluco de verdad dos hombres juntos donde no haya realmente la mujer yo invito a todas las mujeres desde ya a que esas fórmulas las revisen muy bien porque es que no podemos seguir en eso en primer lugar en segundo lugar cuando hablamos de las oportunidades de la gente que no ha tenido el poder cuando hablamos de las oportunidades para la juventud el 52.3% del país hoy tiene menos de 30 años entonces yo pienso que la generación hoy activa consciente de hoy debemos darle prioridad salvemos nuestra tierra ¿salvemos la de qué? del extractivismo de la contaminación miren Bogotá y Medellín nos tienen aire limpio algo que es básico fundamental el buen vivir es proteger los bienes comunes el agua que nos calma la sed sin distinto de ideología de estratos sociales de creencias cuidar el agua es una tarea de todos la tierra que nos da de comer sin distinto de raza de cultura el aire que respiramos que compartimos con las plantas lo que dicen es cuidar nuestros bienes comunes tercero el tránsito del fin del conflicto armado a la construcción de la paz tiene el gran reto de la conservación miren lo que pasó en otros países como Guatemala finalizado el conflicto y la construcción de Bogotá se arrasaron las tierras ¿y quiénes supieron? las comunidades campesinas indígenas rurales para no ir muy lejos simbólicamente el doctor Caicedo parte por la Guajira justamente hoy que el 40% del territorio nacional está concesionado para las actividades mineras es que no queremos que ese modelo se siga reproduciendo ese modelo solo deja enfermedad contaminación miseria pobreza esa es la geopolítica de la depredación del miedo de la enfermedad de la servidumbre de la esclavitud entonces aquí hay dos colombias una colombia joven que se levanta para defender el agua para defender la biodiversidad para conectarse con sus orígenes y una colombia vieja anclada viejos discursos unas estructuras que se caen por su corrupción por su propio peso entonces yo quisiera alentar a esa ciudadana y decirle en este momento hay una generación joven que necesita oportunidades y yo les quiero agradecer porque no cualquier político se pija en un liderazgo alternativo porque yo no estoy pensando en formar una acción mesiánica y que yo voy a ser la salvadora estamos pensando en un liderazgo alternativo entre todos es el empoderamiento de la ciudadanía entonces fíjense fíjense la gran diferencia que hay aquí entonces realmente es una cosmo geopolítica de la vida de la felicidad del bienestar del tejer nuevamente este proyecto en armonía con la naturaleza ahora sobre mí que les puedo decir yo no voy a echarme un discurso que tal que ahora seguramente en esta campaña se va a volver políticamente correcto decir algo no yo soy la autora de la política del agua de Bogotá mínimo vital más de 256 mil familias que no tenían acceso al agua popular y ese es un compromiso de esta campaña porque el doctor Caicedo desde Santa Barda también ha considerado el tema de servicio público fundamental y a eso estamos comprometidos con el país temas básicos primero el tema de la comida si ustedes revisan desde la resolución 970 mi compromiso por defender la agrobiodiversidad del país un tema sustancial en este momento de paz entonces yo creo invitar a los colombianos a confundir en pensarnos un modelo de desarrollo en armonía con nuestra biodiversidad y que respeten las culturas ancestrales ¿qué está pasando con la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿por qué esta acción urgente? mucha gente dice pero ¿por qué no primero el Senado y el doctor Peixado también le dice sea senador no es que no tenemos tiempo si nosotros no decidimos el modelo de desarrollo de una economía viva en cuatro años medio país va a repetir la historia de la Guajira eso es lo que queremos evitar y entre todos podemos ¿qué pasó con el tema de los páramos? ¿y por qué nuestra primera acción fue ir al páramos más grande del mundo que son centrales en el abastecimiento del agua? ¿por qué? en este gobierno de la paz de la búsqueda de la paz de las 1700 licencias ambientales que se entregaron de concesión minera 368 están en zonas de páramos y queremos decir nuestro deber ciudadano es hoy estar al lado de nuestros ríos al lado de nuestros páramos al lado de nuestros bosques al lado de la gente no más esa idea que unas pocas élites colocan el aparato del Estado al servicio de los intereses transnacionales ese es y entonces realmente hoy tenemos un gran reto y un gran desafío y es que esta fuerza ciudadana se convierta en un proyecto de en un proyecto en un gobierno del buen vivir en Colombia y yo lo veo como algo posible bueno el desafío es me están conociendo aquí en Santa Marta no me conocían pero yo creo que más que gente conocida que vemos todo bien en la televisión lo que necesitamos es gente útil gente que le sirva a la tierra gente que comprometida con hacer una función social entonces eso para decir que me seduce a mí del buen vivir y de esta sensibilidad de un hombre sencillo a darle el lugar que le corresponde a las mujeres de este país sencillo a darle las oportunidades a la juventud que hoy es medio país sensible a la naturaleza y un hombre que ha sido capaz de impulsar la transformación de Santa Marta y que creo que tiene todas las condiciones para hacerlo en el país entonces me siento honrada en segundo lugar pues además de de estos compromisos políticos sociales y ambientales yo de formación soy administradora pública hice mi maestría en gobierno y políticas públicas inicié pues este paso de la política por la capital y creo que esta es una política propositiva es una política constructiva en el sentido de que no solamente estamos cuestionando y quejándonos sino que estamos invitando al país a que realmente demos un paso hacia un horizonte transformativo de largo plazo para construir la paz somos ante todo pacifistas y vamos a hacer una campaña desde la no violencia creo que la Sierra Nevada representa esto en el país pero no hay discurso llevamos siglos cultivamos la paz de nuestro corazón así que desde el profundo amor de la profunda conciencia para nosotros el mar es la madre del origen es la mitad del territorio nacional y si miramos hoy uno de los retos importantes es como vamos a preservar nuestros ecosistemas marinos solamente el 2% de ese territorio es protegido y eso es de ustedes colombianos también entonces arrancamos con la caravana de hielo para salvar la sierra pero también para salvar nuestra tierra y vamos a ir y me gusta me gusta además el espíritu joven del doctor que dice vamos a ir río 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 que es el alma de nuestra tierra caim la ciudad de los siete ríos es una fluente el río Matanera bogotá el río Bogotá es una fluente el río Matanera samaná el último río libre y limpio de Medellín es una fluente el río Matanera y río significa el alma de nuestra tierra y es justamente ahí donde nosotros queremos llegar no solamente con políticas públicas para superar la violencia directa y la violencia estructural sino la violencia simbólica y cultural que ha perpetuado el racismo y la instrucción y esta fue la primera ciudad para mí eso es inédito donde los españoles pusieron su pie y por aquí justamente estamos invitando a la descolonización mental emocional de este país y por eso yo creo que hoy el gran reto no se trata de decir bueno quien es he visto que le han escrito esto como se le ocurre usted meter esta aborigen en una fórmula es un tema serio yo creo que no tiene una idea de lo que es el futuro de este país cuando ustedes van a China ¿qué quieren ver allá? la cultura de los chinos que comen los chinos que ir a la muralla china si van a Europa ¿qué quieren conocer? pues la cultura de Europa el poliseo romano o no es así si usted viene a América usted viene a Colombia ¿qué es lo que nos hace ser? pues justamente lo que es nuestros polinesios ¿verdad? y la que una sabe que con que que empieza necesitamos propiciar otras experiencias así que este es un proyecto con su don prometido con una marca de país Colombia es un destino y así que vamos no es solamente con la ley de la presidencia tenemos propósitos superiores ¿cómo le en un pequeño microletón una meta es tener casa un propósito es tener hogar y para tener hogar tenemos que cuidar todas nuestras relaciones saber el significado entonces aquí hay amor aquí hay propósitos esta es una campaña con propósitos y un propósito que no había tenido antes es construir un relato de identidad nacional donde se refleje la biodiversidad de nuestro país y la diversidad cultural así que ¿cómo inaugurar el silencio histórico de la mujer indígena en este país? si es que el relato de algunas pocas se ha manoseado por la historia oficial como la de la India de la Calina es devolverle la dignidad a nuestro joven y a eso no se había atrevido nadie y yo le quiero reconocer ese gesto ¿por qué? ¿por qué? para ser una nación digna nos hace falta saber de dónde venimos quiénes somos y para dónde vamos y para reconciliarnos primero tenemos que conciliar una visión del futuro el futuro será la forma de un futuro así de claro es y entonces ¿cómo no? ¿cómo no? sentirse feliz uno de ser parte de esta fuerza vital que se levanta de esta ciudadanía activa ahí estamos ¿qué propuesta definida tiene para atraer una mujer que alguien tiene colombia que es la mujer ¿qué propuesta definida tiene para inaugurar a la gente para que se levanta por usted bueno de entrada precisamente nuestra propuesta es una propuesta para no solamente para un país de hombres sino para un país de mujeres de mujeres que no son visibles que no son reconocidas no se te olvide que por ejemplo nosotros como pocos gobieramos en la historia de esta ciudad también nos hicimos un propósito que fue gobernar mayoritariamente por mujeres las principales secretarías de nuestro gobierno siempre estuvo en cabeza de mujeres y cuando hubo notaciones o cambios producto además de las evaluaciones que regularmente también estábamos haciendo insistíamos luego en volver a completar el equipo para que siempre tuviésemos un gobierno sin discursos en torno a la equidad de género sino que el gobierno mismo fuera un ejemplo de equidad de género y esta candidatura es un ejemplo de eso creo que es precisamente la primera vez en la historia del país aunque ahora somos solo precandidatos esperamos ser candidatos que precisamente una fórmula se constituye por una mujer indígena ¿cierto? primera vez es increíble que nuestro país siendo no minoritariamente indígena sino mayoritariamente indígena lo que ocurre es que tenemos un proceso de mentizar de lo fuerte pero en la sangre de la mayoría de los colombianos corre sangre indígena si no lo queramos reconocer creo que fue en este mismo auditorio cuando después de casi 5 años de estar injusto y brutalmente privado de la libertad del ejercicio de nuestros derechos anunciamos la absolución aquí después de incrementos 5 años de privación de la libertad y de casi 7 u 8 años de resistencia a los parapolíticos que controlaron el Magdalena y aquí le decimos esperaremos un mes para analizar que vamos a hacer y fue en otro auditorio si alguno periodista recuerda donde usamos que íbamos a la alcaldía y un periodista como usted Álvaro nos dijo ¿cómo se van a financiar? yo le voy a explicar cómo vamos a financiar pero antes de explicarle eso de repente bueno es que lo que necesitamos es una fuerza más allá de las estructuras políticas de los ciudadanos es una fuerza ciudadana que sube por acá en nuestro territorio pero que se encuentra con otra fuerza ciudadana porque aquí es también una expresión de esa fuerza ciudadana hay muchas fuerzas ciudadanas con las que tenemos que encontrarlo es que finalmente aquí estamos peleando al poder de los ciudadanos al poder del voto de una democracia para empezar a propiciar los cambios y vamos a encontrarnos con esa fuerza vital esa fuerza ciudadana que a lo largo y ancho de nuestro país está esperando pero seguramente liderazgo alternativo comprometidos y la financiación habrá de hacerse exactamente como anunciamos que lo íbamos a hacer para la alcaldía en aquel tiempo recuerdo yo que creo que el tope estaba por 780 790 millones de pesos para la alcaldía de Santa Marta de manera que y muy sencillo en ese tiempo dijimos esperaríamos 780 millones que nos aporten un millón de pesos o 1500 que nos aporten 500 mil o 3000 que nos aporten 250 mil o 6000 que nos aporten 125 mil o 6000 que nos aporten alrededor de 70 mil o 24 mil que nos aporten 35 mil o 40 mil que nos aporten 25 mil y Colombia es el tope de campaña aproximadamente para esta muerte está en 20 mil millones de pesos 30 mil que nos aporten un millón de pesos o 40 mil que aporten 500 mil o 80 mil que aporten 250 mil ¿verdad? o 160 mil que aporten ¿cuánto? 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 ¿116 mil si se dan cuenta? es difícil por supuesto involucrarse en una campaña política cuando siempre estamos considerando que no tenemos plata porque el proceso conduce una cosa es que solo los ricos y las élites pueden gobernar o solo los que tienen dinero procedente de la mafia y la verdad es que ha sido así en buena parte del territorio nacional solo los ricos y solo los que tienen dinero procedente de la mafia los que han gobernado porque por una parte ellos han logrado venderle a la población que solo el que tiene el dinero solo el poderoso es el que puede aspirar y que el ciudadano del común de las provincias de las regiones no tiene ese derecho es más tiene que pedirle permiso o a élites económicas o a élites familiares o a élites políticas nosotros no estamos pidiendo permiso ni a ninguna élite familiar nunca se lo cumple no le estamos pidiendo permiso a ninguna élite económica nunca se lo cumple ni le estamos pidiendo permiso a ninguna élite política tampoco nunca se lo cumple nosotros precisamente el permiso que le estamos pidiendo a los ciudadanos es por eso que vamos a recoger firmas si los ciudadanos no lo firman quiere decir que no están dando ese servicio esa autorización ese respaldo los ciudadanos no lo dan quiere decir que hay un respaldo no solamente en las firmas sino en la oportunidad con el libro del voto y de entrada anunciamos aquí a partir de esta pregunta que esta candidatura va a buscar en esta recolección de firmas en principio dos cosas y luego tres cosas la primera no son las firmas la segunda las propuestas porque aunque teníamos una serie de ideas de cómo transformar nuestro país creemos que esta se riqueza también con la muerte de la ciudadanía la tercera por supuesto será la de los votos porque una cosa es la firma y otra posteriormente y es que esa firma se deduzcan en votos pero hay un elemento muy importante en otros países las campañas por la financia del Estado ya debería ser una obligación del Estado que se está clamando por una reforma política en el que efectivamente los ciudadanos que postulan sus nombres así sea que paguen un tipo de póliza o lo que sea pero podríamos tener financiación del Estado para sus candidaturas estamos pendientes de esa y no lo que ocurra ahora que luego del ejercicio electoral contabilizar los votos hay reposición de votos entonces en ese caso una proposición que comunica por los votos contabilizados en el sur pero decía que en otras partes del mundo las campañas también son fondeadas por las ciudadanías las campañas presidenciales aquí en nuestra campaña de la alcaldía ocurrió de esa manera nosotros decimos la mayor parte de nuestros aportes de los ciudadanos la gente poco a poco fue entusiasmándose con la campaña y con la candidatura que fue haciendo aportes esperamos que eso ocurra esperamos que esta campaña tenga aportes de la ciudadanía vamos a estar publicando esos aportes que vamos a ir recibiendo de los distintos sectores cuando iniciamos una campaña de fondeo para que cualquier ciudadano pueda aportar 20, 30 mil y 50 mil y eso cuenta sin duda para los desplazamientos para los eventos para bueno la impresión de la publicidad etcétera etcétera yo si creo yo si creo que las élites pueden ser derrotadas lo que pasa es que a algunos le hacen pena a las élites y entonces consideramos que si no salimos del centro que si no queremos la bendición de una élite política que seguramente debe tener el poder instalado hace muchos muchos años entonces para que nos bendiga esa candidatura o si no está detrás de nosotros en un grupo económico entonces la candidatura no enviado la debilidad de este tipo de propuestas surge precisamente del origen mismo nuestro nuestro origen es ciudadano lo que estamos apelando es a la ciudadanía nuestro origen no es ni de las maquinarias ni de las élites familiares ni de las élites económicas nunca lo asiguen ni lo será porque es la única manera de vivir de independencia en el origen de la candidatura que podremos hacer cambios que Colombia está demandando hace mucho rato pero si llegamos impuestos por élites familiares élites económicas o élites políticas no le interpare la menor duda que aquí en Colombia por muchos impulsos demagógicos que vengan apresentables a los ciudadanos en la época electoral no va a haber ningún tipo de cambio la prueba concreta está en que nosotros llevamos décadas y décadas elegir personas de inclusive no solamente de una ciudad de centro del país sino a veces de la segunda ciudad de importancia económica de la región de la economía colombiana sin embargo eso no se traduce en cambios estructurales han ido seguramente avances sustanciales la historia va a desluzgar a su gobierno nosotros aquí los que vamos a utilizar la oportunidad sin igual de nuestros ciudadanos para digamos hablar de uno u otro presidente y de un otro político yo creo que está bueno de hacer campaña para destrozar la reputación de otro nosotros nos parece que hay que hacer una campaña proponiendo cosas novedosas que tengamos la capacidad de hacer nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de llegar a la esfera pública y administrar lo público cuando iniciamos y hemos hecho propuestas estructurales bien en la universidad pública bien en la administración de la ciudad pues fuimos considerados no solo como un auxilio sino como personas que estábamos fuera de focos o seguramente eran más grandes porque pues estamos poniendo cosas que no eran usuales en nuestro territorio pues las costanas y el compromiso y definitivamente poniendo poniendo en acción no solamente las ideas que tienes sino la palabra que has desempeñado es lo que nos ha caracterizado así porque te dicen que estamos muy contentos de no tener el respaldo de ninguna mafia ningún grupo económico ningún gran grupo político ni de las élites familiares para poder andar tranquilos por los pueblos de Colombia y ir buscando los apoyos que necesitamos para continuar este traseado hasta llegar al próximo año y esperamos que salimos de una candidatura que algunos consideran simplemente inclusive una estrategia política electoral para tirar al poder territorial que no estamos no debiendo por qué hacerlo ¿cierto? de esa manera pues yo les cuento que nuestro sueño efectivamente es que este país suyo es que para que todos cambien y que hay personas que nos decidan a romper esa especie de cordones que se tienen con élites locales o élites regionales para que efectivamente las cosas empiecen a fluir y sean distintas de nuestro país bueno por supuesto hay que hacer una reforma del sistema de justicia de nuestro país empezando por la manera como se eligen los magistrados en un proceso de politización extrema y eso conduce luego a empezarte la independencia de las las cortes porque estaba concibida la constitución haya una relativa subordinación el caso de medición de órganos de control y la provisión de alguna serie de de cargos del sistema de medición colombiano sin duda hay que modificar el sistema de penas para los delitos contra los bienes públicos contra los recursos públicos hay que hacernos más severos inclusive hacer más severos los castigos para los evasores de impuestos por ejemplo hay que endurecer las penas para los denominados delitos de coño rango porque el sistema siempre está calculando que los pericultos del enorme le van a terminar a la postra por favor pero también hay que hacer una modificación al sistema carcelario penitenciario económico este proceso de asignamiento que tiene nuestras cárceles lo único que conduce a violar los derechos humanos es a que quien entra a una cárcel salga en peores condiciones que lo entonces eso hay que arreglar es un sistema que estamos andando a recoger y bueno para eso hay que trabajar con por supuesto los jueces de este país los órganos de control pero también con la ciudadanía para encontrar el modelo judicial el modelo penitenciario y la reforma a la justicia que necesitamos en un segundo orden pues yo creo que el proceso de paz es de acuerdo de paz con la FAP tiene una más conquistas importantes por ejemplo la posibilidad de la forma agraria establecer efectivamente la legitimidad de la propiedad de la tierra a través del mecanismo del catástrofe la posibilidad de que se oriente el recurso para el desarrollo rural creo que son anímicos los puestos por décadas más allá de los otros puntos que están contenidos en la cuerda que son más relacionados con la propiedad bien en los temas de verificación de declaración de armas de incorporación que es desmovilizado o el tema de de reparación de víctimas primero el tema de la reforma agraria es un asunto tremendamente importante y es una ganancia fundamental para el país que diría yo que este acuerdo hay que honrarlo para mandarle una señal muy clara a todos los alzados de armas de otras organizaciones particularmente de él me parece fatal que se anuncie por parte de algunos acertizas el acuerdo de paz porque es acertizas el anillo de paz de los colombianos todo acuerdo es susceptible de ser mejorado a mi me parece también complejo lo que está pasando y es que las reformas que se derivan de ese acuerdo y que tienen que pasar por el congreso que tienen el mecanismo de fast track por el pronunciamiento de la corte constitucional pues ya no termina en una dinámica o por una biografía eso no tiene que el congreso sino que ahora está en el congreso por lo otro es decir es un proceso ley donde puede ser unificado y lo que se acordó es decir que prácticamente hay una renegociación en el seno del congreso de los puntos ya pactados en el propio acuerdo lo que si es cierto es que hay sectores políticos que buscan a través de la implementación de los acuerdos conduciendo un proceso de polarización y yo creo que bastante sufrió Colombia 53 años de guerra no se nos olvide eso casi 300 mil muertos 8 millones de victimas del pasado ¿no? y millones de tierras despojadas de hectáreas de tierra despojadas manos de carpecinios que pasaron el control de prototipos de los atendientes muchos vuelvo y repito conviene ese proceso de prototipos violenta desplazando la economía de la vecina de la economía familiar de las zonas suburbanas afectando inclusive el abastecimiento de nuestras ciudades Colombia no puede volver a repetir esta especie de holocausto ¿sí? la paz es la mejor apuesta que podemos hacer para efectivamente dedicar toda nuestra energía la energía del Estado de los recursos públicos a la solución de los problemas estructurales aquellos que siguen pregonando la guerra yo quisiera preguntar si están dispuestos a mandar a sus hijos yo quisiera preguntar si están dispuestos a que se les cobre un porcentaje adicional de sus impuestos que financian la guerra pero algunos no estamos dispuestos a lo que estamos contribuyendo para que en vez de que ellos financen el estudio de jóvenes con la mejora del sistema de salud pública o servicios públicos esté financiando el conflicto y la conflagración armada que entre otras cosas coge a que se esté mandando policía exhortado y guerrillero que ninguno pertenece a las élites entonces yo creo que hay que buscar salir de esa especie de timinado que nos quieren meter para conducir por esa vía la organización del país y claro la organización electoral y el tercer tema hombre nosotros pues estamos buscando ¿vienes? es el respaldo de los ciudadanos no de las estructuras políticas porque si tienen un pendiente de la estructura política ahora vamos a tocar la cuerda de distintos partidos políticos sean partidos de derecha o sean partidos de izquierda sean partidos del establecimiento o sean partidos originados por estos acuerdos de paz nos interesa hablarles con el ciudadano con el que están ganando cambios por supuesto independientemente del coronavirus la pregunta era para el doctor pero yo quiero decir algo fundamental el acceso a la justicia y aquí hay un tema crucial que tiene que ver con la agenda de paz tema agrario tema narcotráfico tema víctimas tema implementación de los acuerdos entonces yo creo que es fundamental el acceso a la justicia y a las víctimas pero también hablar del tema de la justicia social porque aquí no solamente es la violencia directa es decir las masacres los desplazados los muertos sino la violencia estructural este es un programa comprometido con superar esa violencia estructural esto tiene que ver con la justicia social y otro tema es la justicia ambiental aquí no puede seguir perpetuándose este modelo de segregación socioeconómica por ejemplo Guajira donde el pueblo indígena tiene que pagar con enfermedad tiene que pagar con contaminación del aire del agua tiene que pagar con sacrificar sus planes de vida y su economía de subsistencia para satisfacer esta economía internacional estas relaciones internacionales de servidumbre y de esclavitud entonces el acceso a la justicia no solamente es el aparato judicial es la justicia social es la justicia ambiental es el acceso a la justicia para las mujeres hombre oye las mujeres son violentadas en sus espacios íntimos necesitamos que hombre superar esa situación sea un tema ágil que el Estado proteja y garantice esos derechos en el tema de la paz yo creo que el paso importante es el fin del conflicto armado pero la paz la tenemos que construir fundamentalmente los ciudadanos y por eso estoy aquí porque somos los ciudadanos y es desde la no violencia yo diría que le bajáramos un poco el tono también tanto a la tiranía de izquierda como a la de derecha ¿no? que realmente nos ha atizado ideológicamente esta polarización esta es una propuesta para salir de una vez por todas de ese enfrentamiento tanto que ha puesto muertos como ideológico nosotros estamos en esa gran labor de despertar realmente una participación activa ciudadana en la construcción de la paz y yo le envío un mensaje a la FAP la sustracción de zonas de reserva forestal tiene que demandar un tipo de economía que vaya acorde con nuestras escenas si hoy miramos el mapa de la violencia en Colombia miren donde hay cultivos de pan y encontrarán que sobre esta economía de los tiernos verdes de monocultivos se sustentó también la violencia no solamente la violencia entre los seres humanos es también la violencia contra la biodiversidad entonces esperamos que un movimiento que recibimos y acogemos y que se acabe de desarmar plantee también unos proyectos sostenibles porque en última lo que se está haciendo es sustraer la zona de reserva forestal que es el mayor patrimonio ambiental de los colombianos para privilegiar un bien importante un derecho de todos que es la paz entonces en este momento un llamado yo creo que para los pueblos indígenas la principal víctima de este conflicto armado ha sido la tierra como lo es en el mundo siempre se dice que los conflictos son religiosos son políticos pero en el fondo sabemos que en el fondo siempre están los recursos naturales aquí en América primero el oro después el petróleo después el carbón y así queremos que termine esta historia por eso esta es una propuesta de economía para la paz que reconoce las afroeconomías que reconoce las economías indígenas que reconoce la economía de las mujeres y que le da importancia a sus prioridades entonces eso realmente es muy importante este es un programa comprometido con construir una economía para la paz eso es el buen niño muchas gracias que se me hagan la paz la paz la paz que se me hagan las cosas las cosas que se me hagan CC por Antarctica Films Argentina